Do you notice on the beat? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Te tiene seca y yo te mojo toda, yo te mojo toda Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el ego tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos No estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Y prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame en Snapchat eso Un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Le, le, le contigo tengo fantasía Antes de la hay La esposa y corre a saber lo que hay La una con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo Te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Y te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Te hicieron para mí Lo hacemos aquella noche que te tuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi Rápido lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media Tú me besas toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda Vírtelas a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda yeah Yo, 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 yo Ale, Cruz Niñito pares, baby Lili, Lili, Radao, Alejandro JX, El Ingeniero Ovidos Fresh Dino, The Billionaire Subo y lo nego Limitless Records No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio Sin dudar Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose